Hoy nos hemos acercado a la Casa de Cultura de Cruces, al lado de este dispositivo que es una oficina electrónica del Ayuntamiento de Baracaldo, como ya conocéis, pero no venimos a presentar el dispositivo, sino uno de los programas de empleo que llevamos a cabo desde Inguralde. Ya sabéis, de esos planes de empleo que están financiados por la MIDE, en este caso el de colectivos de atención prioritaria, en ese marco se ha hecho un programa que llamamos Acercamiento a las oficinas electrónicas. A través de este programa se ha contratado a 10 mujeres, en este caso, que están atendiendo a esas 9 oficinas electrónicas que están repartidas por la ciudad, y que intentan, como ya sabéis, descentralizar un poco la atención y la tramitación, que no se concentre en el Ayuntamiento de Baracaldo, sino que todos los ciudadanos y ciudadanas pueden hacer muchísimos de los trámites que se pueden hacer en el Ayuntamiento y los pueden hacer a través de estos dispositivos. Es la séptima edición de este programa, no es la primera vez que se hace. Se han hecho otras veces las contrataciones, que son, si no me equivoco, de fechas desde el 27 de marzo hasta el 27 de septiembre, a un 75% de la jornada, pero sí que tiene de novedad este año que se ha hecho más formación, además se ha hecho orientación laboral continua con estas personas. Ya sabéis, como todos los planes de empleo, por un lado tiene el beneficio de acercar a estas personas que llevaban ya tiempo sin poder acercarse al mercado laboral ordinario, y por otro lado el beneficio de todo el servicio que dan a ciudadanos y ciudadanas, la ayuda para poder hacer los trámites, en este caso a través de los dispositivos, y también la ayuda que nos da al Ayuntamiento, a Inguralde, pues en esa formación que dan a todas las personas en general. Ponemos el DNI aquí con la foto para arriba. Eso, lo metemos bien. Y aquí un padrón. Vamos a darle a padrón. Escaneamos el DNI. Si los datos son correctos, le damos a correcto. Y ahora tenemos tres opciones, de limitado familiar o histórico. Si no vas a usarlo más, puedes quitar el DNI, y cuando salga el papel, y ya está. ¿Es fácil? Es fácil. Este es el trámite más sencillo. Estamos, pues para, al principio, bueno, desconoces un poquito, pero luego, bueno, vas cogiendo familiaridad con ellas, y bueno, y hacer conocer a la gente, pues eso, que las cosas que pueden hacer, que no es solamente para pedir un padrón, se pueden hacer registros, cosas que se pueden hacer en el SAT, que puedes hacer desde aquí. No todo, pero bueno, ciertas cosas sí, y luego pagos y todo. Por ejemplo, si estás en el periodo deportivo, que hay muchos pagos de las piscinas y de todo eso, pues bueno, se pueden hacer a través de la máquina, y que la gente sepa, pues que no hay solo el ayuntamiento y el centro, que tenemos en todo Baracaldo, nueve oficinas. Y la gente, pues eso, para que sepa, porque hay otras que no son tan solicitadas, por decirlo así. Entonces, bueno, es un poquito dar a conocer eso, que sepan que hay más, y de momento, pues estamos para ayudarlas. ¿Cuál es igual, Yolanda, al punto que más gente, al que más gente acude? ¿La oficina? Hombre, sobre todo se dan padrones, es lo que más se solicita. Pero bueno, ahora con lo de las ayudas económicas, también se está haciendo mucho registro a cuenta de eso. Cuando hay impuestos, por ejemplo, del coche, y eso, pues se han pagado. En las piscinas, por ejemplo, se pagan muchos recibos allí. Cuando venga el IBI, pues también se pagarán. Es un poco, luego hay casos, que igual no haces tan a menudo, pero bueno, sobre todo padrones, es lo que más la gente pide. ¿Cuál es el perfil? ¿A gente de todas las edades? ¿O más hombres que mujeres? ¿Edades? No sé. Bueno, va un poco de todo, yo creo. Hombre, para padrones va también mucha gente extranjera, pues porque tiene que hacer más trámites, igual con más padrones o así, pero bueno, un poquito de todo. En general, la gente mayor tiene más miedo, igual, pero bueno, le ayudas un poquito y le ayudas a hacer, porque tienen miedo a las máquinas, que yo lo veo normal, porque no las había antes y ahora, pues, pero bueno, es un poquito de todo. Sobre todo mucho de fuera, pues eso, porque necesitan más padrones, más a menudo que una persona como yo, por ejemplo, que no necesitamos más que para el DNI o cualquier cosita de esas. Oye, ¿es tan complicado o no es nada complicado el utilizar una máquina de estar llogando? No, no, a ver, en principio sí da un poco de respeto, pero bueno, una vez que te familiarizas con ella, pues, es sencillo, es muy sencillo. Además, luego, pues, tienes muy bien explicado y todo, pero bueno, al principio da un poquito de miediti, pero bueno, al final, yo creo que es muy sencillo. ¿En qué horario estáis vosotras, pues, para echar una mano un poquito a la gente? Estamos por las mañanas, ahora con horario de verano estamos desde las 9 de la mañana hasta la 1 y media. Estamos de lunes a viernes, estamos aquí en la de cruces, imagino que igual las más concurridas serán la de cruces, la del ayuntamiento igual, ¿no?, polideportivo, no sé, un poco de tu experiencia, ¿cuál es? Sí, el ayuntamiento es la que más afluencia tiene, aquí también hay meneo, bueno, las que tienen SAC también, Clara Campoamor tiene SAC, entonces, bueno, hay algo de meneo, luego acción social también suele, no igual se usa tanto la máquina, es más para ir allí, pero bueno, con lo de la tema de ayudas y así, hemos estado usándola mucho también con registros y tal. Yolanda, nos decía David, habéis pasado primero por ese periodo un poquito de formación, ¿no? Ahora son seis meses, ¿no?, por lo que he visto de trabajo, ¿sirve un poco para meterte también ya, volverte a meter en el mercado laboral, por decirlo de alguna manera? Sí, sí, claro, otra experiencia más y al final, bueno, otro conocimiento más que tienes y bueno, se sigue, pues, sí, abierta a todo, claro.